Hablan sus Biblias, por favor, en el libro de los Efesios, capítulo 4. Hasta el verso 32. Efesios, capítulo 4. Normalmente no leo tantos versículos, pero ahora los vamos a leer y por eso quiero que los leamos porque son algunos versos. Efesios 4, del 22 al 34. Diez versículos, hermanos. Y vamos a hacerlo en forma alternada para que ustedes participen, por favor. Repito la cita bíblica. Efesios 4, del 22 al 32. Diez versos. Yo leo el verso 22 y ustedes el 23. ¿Ok? ¿Lo tienen? Ok. Todos juntos lean el 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni lees lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Siéntense. Para mí, amados hermanos, no sé cuántos de ustedes lo sientan así, pero para mí prácticamente seguimos comenzando el año 2015. Aunque es el primer domingo y primer día de febrero, sin embargo el año todavía está nuevecito. Y quiero compartir, amados hermanos, con ustedes un pequeño pensamiento que lo titulé, La Nueva Vida en Cristo. Y lo titulé así, amados hermanos, precisamente porque al principio de año muchos de nosotros hacemos resoluciones. ¿Si dije bien? Resoluciones. Y esas resoluciones, hermanos, muchas veces tienen que ver con nuestro físico, como estar en dieta y cosas en lo personal. Pero yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, hicieron propuestas también en lo espiritual. Y lo espiritual, amados hermanos, es muy importante porque la vida cristiana representa muchos cambios. Y ojalá usted haya hecho nuevas proposiciones para el año 2015, que repito, para mí continúa comenzando. Y repito, hermano, la vida cristiana representa muchos cambios. Estos cambios, amados hermanos, son fundamentales porque se efectúan en la naturaleza de la persona y se expresan por medio de la conducta. El pensamiento, hermanos, está muy interesante. Así que quizás alguien de ustedes dice, bueno, yo me considero que ahora realmente soy cristiano. Pero quizás el esposo o la esposa no se atreven a decirle algo en relación a su mala conducta porque son compañeros. Y quizás no se tienen la suficiente confianza. O quizás porque dice la hermana, si le digo al hermano, se me va a acelerar y ¿para qué quieres? Y al revés también, porque hay mujeres que también son bravas. Entonces, amado hermano, en nuestro pasaje vamos a ver que los cambios producidos por la nueva vida, hermanos, en Cristo, tienen que ver con actitudes, escúchelo, interiores, amado hermano, y no tanto con apariencias exteriores. Eso es bien claro. De tal manera, amado hermano, que lo que decimos tiene que ser algo, o lo que hacemos más bien, tiene que ser algo que haya salido de nuestro corazón y que no es solamente por apariencia con los hermanos, como en alguna ocasión compartía con ustedes. Esto significa, amado hermano, que la conducta cristiana brota de dentro hacia afuera. Por eso es que a una persona, cuando le hablamos del Señor, le hablamos a que reciba a Cristo como su Salvador personal, en primer lugar. Nosotros no le decimos, deja de tomar, deja de drogarte, deja de lo que sea, hermano. No. Nosotros creemos que ese cambio tiene que venir de dentro hacia afuera. Cuando traemos a la persona a los pies de Cristo, hermano, se va a ver el resultado. ¿Por qué? Porque Él mismo, sin que la iglesia le diga, tienes que dejar esto, Él voluntariamente lo deja, voluntariamente, entre comillas. Porque es el Espíritu de Dios, hermanos, el que nos dice, eso de fumar, ¿qué te deja? Alguien me dijo, no lo hago por negocio. Pero, ¿qué deja como quiera? En cuanto a tu salud, ¿qué deja, mi querido hermano? Entonces, repito, hermano, esto significa que la conducta cristiana brota de dentro hacia afuera y no es sólo una disciplina exterior. Pero algo especial, amado hermano, que vamos a ver en este día, es no solamente la suspensión, mi querido hermano, de actitudes negativas. Porque eso va a ocurrir, después de que tú entregas tu vida a Cristo, hermano, tus actitudes negativas se deben determinar. En esta ocasión, hermanos, no hablaremos solamente de las cosas negativas, sino que también vamos a ver, amados hermanos, la posesión de actitudes posesivas, o positivas, más bien. Positivas, mi querido hermano. De repente, alguien me decía, Sabino, cuando tú hablas de adoptar, lo enseñábamos en la escuela dominical, de adoptar la actitud cristiana, en realidad yo no entiendo qué es adoptar la actitud cristiana, porque yo nací en un hogar cristiano. Y les decía, amados hermanos, muchas veces, muchos de nuestros hijos caen en ese error, hermano, que porque nacieron en un hogar cristiano, o porque son hijos del pastor, o porque son nueras o yernos del pastor, por eso automáticamente son salvos. No, recuerde, mi querido hermano, que la salvación es personal. Cada uno de nosotros, individual, y en nuestros hijos y nuestros nietos, debe de venir a los pies de Cristo Jesús y recibirlo como su salvador personal, mi querido hermano. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, decía, sin que nosotros prohibamos nada, hermano, la persona va a empezar a dar muestras exteriores de un cambio interior. Creo que es bien simple, esto que estoy tratando de que todos ustedes capten. Entonces, cosas se van a dejar, cosas negativas. Oh, pero les decía, esta persona que me decía, yo de qué me tengo que arrepentir. Bueno, tan simple como esto, por el pensamiento este. Muchos de nosotros, aún como cristianos, somos muy negativos. ¿Sí o no, hermanos? Todo lo vemos negativo. Todo absolutamente. Veía una ilustración que era real, de dos hombres de negocios. Eran muchachos, por cierto. Y eran socios. Y dijeron, bueno, ya aquí ya nos extendimos suficiente en nuestro país. ¿Qué tal si nos vamos al África? Extendamos nuestro negocio al África. Muy bien, dijeron, vamos, y como hicimos Pastor Brock y yo, fuimos a Guadalajara. Déjenme usar este término a estudiar el terreno. A ver cómo esté el asunto. Estos dos fueron al África y estuvieron analizando el terreno y regresaron. Se sentaron en el escritorio de la oficina y dijeron, muy bien. Se platicaron entre ellos. ¿Qué es tu opinión? Delante de los demás que iban a participar con ellos. Bueno, dijo uno de ellos, yo creo que no es negocio ir a poner una zapatería al África. ¿Por qué no? Danos tus razones, ¿por qué no? Porque nadie usa zapatos. Todo mundo anda descalzo. Solamente traen un taparrabo, ¿se dice? Solamente traen un taparrabo y zapatos no usan. Andan corriendo por la selva con su lanza. Así que no es buen negocio ir a vender o a poner una fábrica de zapatos en el África. ¿Y qué dijo el otro hermano Toledo? El otro dijo, vamos a poner la zapatería en África. Danos tu razón, ¿por qué? Porque es un mundo virgen que hay que explotarlo. Si nadie trae zapatos, ¿qué? Nosotros vamos a venderle zapatos. Y se los vamos a dar bien baratos. Ocurre, mi querido hermano Jesús, que muchas veces nosotros los cristianos somos bien negativos. Crecer torre fuerte, no hombre, olvídate. Dice la escritura, amados hermanos, que Dios es sí y ¿qué más? Amén. No es negativo Raquel, te voy a reprobar. Dios es sí y es amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Dios es positivo hermanos, Él no es negativo. Entonces, aunque naciste en un hogar cristiano, o aunque ya eres cristiano, meditemos. Porque todo pensamiento, todo estudio, puede ser aplicado a nuestra vida. Aunque seas el pastor de la iglesia, quizás eres negativo en algunas cosas. Pero yo sigo creyendo que torre fuerte puede crecer. Pero todos tenemos que pensar positivo. Todos tenemos que pensar, mi querido hermano, con la mente de Dios. Y Dios quiere que su obra crezca. Muy bien. El punto, mi querido hermano, es este. Vamos a meditar no sólo en cosas que tenemos que dejar o que dejamos, sino en cosas que debemos adoptar. ¿Entienden eso, verdad? Muy bien. Bien, primer verso que leímos. En cuanto a la pasada manera de vivir, vaya realizando todo eso. Acuérdese, no es tanto leer y leer y leer. ¿Cuántos salmos leíste a la semana? No. Medítalos. Detente, como decíamos en la escuela dominical. A veces, nosotros estamos rodeados, hermanos, de maravillas. La naturaleza es algo hermoso que Dios creó, Anita. Pero muchas veces, no la disfrutamos. ¿Por qué? Porque no nos sentamos, hermana Toledo, a disfrutar la naturaleza que Dios creó para nosotros. Les decía, vivimos en un país en que todo es a la carrera. Incluso, las, iba a decir in and out, eso es una, haciendo publicidad. Pero, toda esa comida rápida, hermanos, entrada y salida. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda corriendo. No tenemos tiempo, hermanos, para sentarnos y meditar en la naturaleza. Hablaban los Bela y decían, oh, sí, yo cuando estoy, sería para decirnos lo que hacen, ¿verdad? Pero me paro, dicen, en el palco de nuestro camarote y miro el mar, la grandeza del mar. Y miro la luna que se está como sumiendo en el mar. Es algo hermoso, hermanos. Si tú dices, yo no he visto eso, pero mira alrededor de ti. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y todo lo hizo para ti. En cuanto a la pasada manera de vivir, va a hablar de lo viejo, hermana Inés. Despojense del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Verso 22, primer verso que leímos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pablo presenta, amado hermano, la naturaleza pecaminosa como un vestido viejo, como un saco viejo, como una camisa vieja, como usted le quiera decir, mi querido hermano. Y este vestido viejo, como Pablo lo menciona, la persona se debe de quitar. Despójense, esa es la palabra, la traducción de despójense. Quítense, es lo que está diciendo Pablo y me lo voy a quitar. Está bien caliente acá. Pablo presenta la naturaleza, hermanos, pecaminosa como un vestido viejo. Que la persona se debe de quitar. En Colosenses 3.9, el apóstol Pablo nos dice, no mentáis los unos a los otros, oiga, habiéndoos despojado del viejo hombre. Todas esas cosas, mi querido hermano, que tú y yo practicábamos antes, se deben de dejar. Por eso subrayé, en cuanto a la pasada manera de vivir. Si tú dices, yo levanté mi mano y entregué mi vida a Cristo Jesús, te felicito. Pero empieza a meditar en esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Ese viejo hombre que está viciado. ¿Qué es viciado, hermanos? Está enfermo, está adicto, hermano. A cosas malas. Esa naturaleza, hermanos, que nos hemos de quitar como vestido viejo, está viciado, dice el apóstol Pablo, conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mi hermano? La idea es, hermanos, que a causa de los deseos engañosos, se produce un estado de descomposición espiritual, viciado. Está viciado, está contaminado. Y eso, se lo voy a repetir, hermano, esa palabra. La idea que del apóstol Pablo aquí, es que a causa de los deseos engañosos, hermano, se produce un estado de descomposición espiritual. Descomposición es que huele mal, hermanos. Es que huele mal. La palabra está viciado, semeja, hermanos, la levadura que leuda toda la masa, que la contamina, hermanos, en otras palabras. Las palabras deseos engañosos. Fíjese otra vez, por eso le decía, hermanos, lea la escritura. Siempre les exhorto y les animo, lean la escritura. El Señor no lo dijo, hermana Toledo. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. El Señor nos exhorta que leamos su palabra, amado hermano. Pero cuando leas, estás seguro de que lo que lees, lo estás entendiendo. Y que estás siendo de bendición, de alimento, mi querido hermano, a tu alma. La palabra deseos engañosos, ¿qué nos dará a entender? Si fuera un estudio, los pusiera, hermanos, a compartir qué es lo que entienden en cada una de estas palabras. Pero la palabra deseos engañosos, mi querido hermano, da a entender que los deseos ofrecen una cosa, pero dan otra. ¿Lo entiende usted así? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice la escritura, hermana María, hay caminos que al hombre le parecen caminos de rectos. ¿Pero qué dice? Pero su fin es camino de muerte. No confíes en tu propia prudencia, dice el Señor. Fíate de Jehová, de todo tu corazón y de toda tu mente. Amados hermanos, entonces el apóstol nos exhorta y nos habla del aspecto negativo que no debe de haber en nosotros. Acuérdese otra vez. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya meditamos rápidamente en eso. ¿Cuál es el aspecto positivo aquí? El aspecto positivo hermanos viene en el verso 23. Que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 23. La renovación, mis amados hermanos, acontece en la mente de donde surgen los pensamientos. En la escuela dominical hermanos, hemos aprendido muchas cosas. Y incluso les voy a ser honestos, una, y les voy a decir la palabra que yo no sabía. Repito. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay tantas cosas que quisiera compartir que hemos hablado en la escuela dominical hermanos. Pero, en el tiempo antiguo hermanos, se hablaba que nuestros sentimientos estaban aquí. En las entrañas. Y decíamos, amados hermanos, que por eso yo todavía alcancé a oír estas palabras. Y creo que hasta Carlos me dijo que las alcanzó a oír también. Ese hombre o esa mujer no tiene entrañas. Hablando de qué? De que es una mujer mala, no es cierto. Ese no tiene entrañas. ¿Ustedes también usan esa palabra, Anita? ¿Ve? ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo se hablaba de que los sentimientos estaban aquí en las entrañas. Después más tiempo para acá, hermanos, se dijo que en el corazón. De sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Pero, amado hermano, ¿qué será lo que va a ser juzgado cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia? ¿Nuestras entrañas? ¿Nuestro corazón? ¿O nuestra mente? ¿Vengan a la escuela dominical, hermanos? ¿Qué es lo que va a ser juzgado? Me preguntan y me dicen, cuando yo me muera entonces, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? ¿O a condenar? ¿O a justificar? ¿Qué es? Dice la Biblia, cuando tú mueres, hermana Sofía, la carne vuelve a la tierra. Del polvo fuiste tomado y a la tierra vas a regresar otra vez. De manera que la Escritura misma dice, que la carne va a la tierra. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ve? Y decimos, entonces, ¿qué es lo que va a ser juzgado? Lo que va a ser juzgado, hermano, es tu intelecto, tu personalidad. Eso es lo que va a ser juzgado. ¿Y dónde está eso? ¿Ve? En nuestra mente, hermano. Antes de, dice, la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Pero qué llena el corazón si no es la mente, hermano? ¿Sí o no? Porque si yo muevo este brazo derecho, ¿quién le dio la orden? El cerebro, la mente, hermanos. La mente gobierna todo, amados hermanos. Entonces, por eso Pablo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación, entonces, hermanos, acontece en la mente de donde surgen los pensamientos. Y en mis poquitos años de vida que tengo, aprendí esto, hermanos. Escríbalo o grábeselo. Un pensamiento se convierte en un acto. ¿Sí o no? Un pensamiento se convierte en una acción. Un acto se convierte en un hábito. ¿Sí o no? Si lo sigues haciendo y haciendo y haciendo, se convierte en un hábito. Un hábito se convierte, hermano Toledo, en un carácter. Y un carácter, hermanos, se convierte en un destino. ¿Es importante en nuestra mente? Lo es. Por eso les decía en la escuela dominical, alguien a quien quiero mucho, decía en su oración, solamente una vez la oí. Decía, Señor, pon en blanco nuestra mente. No, Señor. Nuestra mente no tiene que estar en blanco. Nuestra mente siempre tiene que estar llena de la presencia de Dios. Porque nuestra mente en blanco, hermano, sería el taller favorito o el blanco favorito de Satanás. Nuestra mente, hermanos, tiene que estar ocupada. Por tanto, hermano, hermano, los pensamientos determinan lo que la persona es. Repito, los pensamientos determinan lo que la persona es. Y dice, y vestíos del nuevo hombre. Primero dice, despójate del viejo hombre. Todas esas cosas que tú sabes. Y sabe que, hermano, el drogadicto, el adicto al cigarro y al alcohol y a lo que ustedes quieran, él sabe que eso es mal. Tanto para su salud, como para su familia, si es casado, su esposa, sus hijos. Él sabe que es mal. Pero ahí está, hermanos, encadenado. Entonces, hermano, los pensamientos determinan lo que la persona es. Y vístanse del nuevo hombre. Es lo que exhorta Pablo. Y vestíos del nuevo hombre, escúchelo, hermano, creado. ¿Según la Free Methodist Church? No. Puede leer en su Biblia. Creado, según Dios. Por eso les dije, repito, en la escuela dominical. Hermanos, lean este verso y apréndanselo de memoria. Yo no me acuerdo quién de los que estaban aquí estaba. Pero les dije, apréndanse de memoria este verso. Porque contiene una verdad tremenda para ustedes y para mí, hermanos. Y ese verso era, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Les dije a los hermanos, así que cuando tú hablas, cuando en tu boca sale la palabra de Dios. No tengas miedo, porque estás desatando el poder de Dios. Hoy en la escuela dominical, alguien decía que le compartió a un viejito rico de nuestro pueblo. Y él no creía en Dios. Pero un día fue al mar, andaba en un crucero, no sé. Pero se encontró frente al mar. Y dijo, esto no puede ser obra de una explosión. Esto no puede ser obra de la evolución. Tiene que existir una mente suprema, alguien más grande que el mundo, para haber creado el mar. Cuando hablamos, hermano, en lo que estás hablando no es de ti. Lo que yo les estoy compartiendo ahorita no es de mí. Más de una vez les he dicho esto. Mi viejita, mi mamá, decía, ¡Ay, hijo! ¿Cómo te admiro? ¿Cuántas cosas sabes? ¿Cuántas cosas dices? Le digo, mamita. Yo de mí, yo no sé nada. Todo lo saco de la palabra de Dios. Sin el Señor, hermanos, no somos nada. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Del que está formado según Dios. Es Dios, mi querido hermano, el que forma en nosotros ese carácter, esos hábitos, mi querido hermano, y ese destino también. Note, mi hermano, que el carácter cristiano se presenta como un nuevo hombre. Y le subrayo otra vez, creado por Dios. Esta es la experiencia, amados hermanos, de quien está en Cristo. ¿Quién no se sabe, 2 Corintios 5, 17? Todos lo deben de saber. De modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga, las cosas viejas pasaron. Y aquí en adelante, todas son hechas nuevas. Yo me recuerdo, hermano Jesús, que una ocasión, hermanos, ¿quién de nosotros no ha pasado por luchas? Y yo estaba tirado en el altar de la memorial. Y yo decía, Señor, como decía Eleazar hace rato, me siento cansado, me siento triste, me siento defraudado, no tengo ganas de nada, Señor. Platicando yo con el Señor. Y vino alguien y me dice, ¿qué estás haciendo en esta iglesia? ¿Te acuerdas que tú eras esto? ¿Te acuerdas que tú eras esto u otro? ¿Te acuerdas que tú eras aquí? ¿Te acuerdas que tú eras acá? Todo a mi mente, hermanos. Llegaban todos esos pensamientos, hermana Sofía, a mi mente. Y yo con voz audible. Esto era mi mente y el santuario estaba solo. Pero todo eso llegaba a mi mente, como así queriéndome apachurrar cada vez más. De por sí estaba, me sentía. Y luego con todo esto, hermanos, me sentía bien apachurrado. Pero cuando empezaron a llegar esos pensamientos a mi mente, por el otro lado, hermanos, sentía y sabía que yo era un hijo de Dios. Y la mente decía, o el pensamiento decía, tú eras esto, tú eras aquello, tú eras lo otro, tú eras aquí, tú eras más allá. Y me levanté y dije, es cierto todo lo que estás diciendo. Si Dios, hermanos, es una persona, tenemos otro enemigo que también es una persona, ¿sí o no? Si a Dios, Anita, inclino mi rostro y hablo con él, también con el otro puedo hablar, ¿sí o no? ¿Qué le dijo papi cuando Satanás lo tentó? Vete, Satanás. Y no se lo dijo con la mente. ¿Me están siguiendo? Sino que con voz audible le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a este solo servirás. Yo no podía decir eso porque el que dijo esas palabras es Dios. Pero yo me levanté de mis rodillas, hermana Sofía, y dije, ¿es verdad todo lo que estás diciendo? Y voy a subrayar una palabra que tú mismo estás poniendo en mi mente. ¿Cuál sería esa palabra, hermanos? Era. Ya ve, tiene que captar, hermano, lo que estoy hablando y diciendo. ¿Qué haces aquí? Si tú eras esto y esto y esto y esto y esto, es cierto. Pero te voy a subrayar una palabra que tú mismo estás poniendo en mi mente. Era. Porque ahora soy una nueva criatura creada, según Dios. Así tenemos que hablar, hermanos. A veces vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, pensamientos negativos. Recuérdese que eso no es de Dios. Dios es un sí y es un amén. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Apréndetelo. Segunda de Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante, todas. Absolutamente todas son hechas nuevas. Apréndaselo, mi hermano. Apréndaselo. Aspecto negativo. Ya está, se apagó esta cosa. Aspecto negativo, hermanos, en el verso que sigue. Desechando la mentira, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira. Los efesios, amado hermano, practicaban las mentiras. Pero ahora ya no. Entonces diríamos, practicaron en un tiempo las mentiras. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque son nuevas criaturas. Hermano, acuérdate. Cada mensaje, cada estudio de la escuela dominical, tiene el propósito, hermanos, de hacernos examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos, examinarnos, analizarnos, mi querido hermano. Si quizá nos encontramos en el aspecto negativo todavía, es tiempo. Estás a tiempo, hermano. De que tomes lo positivo, porque Dios es positivo, repito otra vez. Apocalipsis 21.8 Mire, muchas veces nosotros decimos, yo hablo y digo, cuando hablo, evangelizo a alguien, me dice, yo no soy malo. Yo no me meto ni para bien ni para mal con mis vecinos. Yo no soy malo. Y criticamos esa respuesta de la gente. Pero a veces nosotros estamos igual, hermano. Nosotros pensamos que pecar, y me regreso a los muchachos que nacieron en hogar cristiano, nosotros no anduvimos en bailes, nosotros no matamos, nosotros no adulteramos, nosotros nada. Entonces, ¿qué nos tiene que perdonar Dios? Puedo hacer un mensaje, hermanos, acerca de ese pensamiento que muchas veces nuestros muchachos pueden tener. Pero el aspecto negativo dice, desechen la mentira. Y aún nosotros los cristianos decimos, yo no he pecado, no he adulterado, no he robado, no he matado, no he violado, no nada, y sacamos los pecados grandes. A nosotros nos encanta clasificar los pecados. Para Dios un pecado, es un pecado, hermanos. Y mire, le decía Apocalipsis 21.8, a la par de quien pone, mi querido hermano, o de quien habla en cuanto a los muchachos. Los mentirosos. Dice que los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego. En otras palabras, los mentirosos, ¿a dónde se van a ir? Dígalo usted y no tenga miedo. A menos que usted sea mentiroso. Analicémonos, hermano. A veces decimos, es una mentirita blanca. Ok, la mentirita blanca va a tener una consecuencia. ¿Se acuerdan de Abraham, hermanos? Que se echó una mentirita diciendo que Sarai no era su esposa, sino que era su hermana. ¿Se acuerdan? Hubo consecuencias, hermanos. ¿Cuál es el aspecto positivo? Hablar verdad, cada uno con su prójimo. No mentirnos, hermanos. Hace rato, y de aquí lo he dicho, mis amados hermanos, siempre, hermanos, ojalá que ustedes lo hayan notado, pero siempre mi intención en algunos mensajes, hermanos, es este. Sean expresivos con Dios. Sean expresivos con Él. Tengo un canto ya en video que juntos vamos a aprender. Que habla acerca del amor. Sean expresivos. Hermano Juan, sea expresivo con mi hermana, ¿cómo se llama la hermana? Estela. ¿Ya ve, hermana, por no venir? Sea expresivo con ella, hermano Juan. Hermana Toledo, sea expresiva con mi hermano. Hermano Jesús y María, sean expresivos entre ustedes. Mikey y Sarai. Hermano Miguel, sean expresivos con su mujer. Carlos, porque si no va a venir otro, si usted no es expresivo, y ese se va a expresar con la esposa o con el esposo. Sean expresivos y díganle a Dios que lo aman, hermanos. Alguien me dijo, pero es que mi carácter es serio, mi carácter es casi no hablar. Pues habla, aprende a hablar. Y dile a tu esposa que la amas. Bésala. Enfrente de mis hijos, enfrente de tus hijos. Para que tus hijos vean que hay amor entre ustedes todavía. Después de 35, 40 años de matrimonio, que vean que todavía se quieren. Besa a tus hijos. ¡Ay, no! Ya está bigotón y hasta con hijos también. Bésalo aunque esté bigotón y aunque tenga hijos y sea nietos y tenga nietos. Seamos expresivos, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, yo no he oído testimonios de cristianos que sus padres jamás les dieron un beso? Jamás les dijeron, te quiero, hijo. Estoy orgulloso de ti. Yo recibí, hermanos, yo tuve una infancia y una juventud y una adultez hasta que mi mamá vivió tan feliz. Les decía hace rato, miraba un reportaje, hermanos, y no era un reportaje cristiano, sino era un reportaje secular. Que habla, Anita, de la importancia de un abrazo. ¿Eh? Un abrazo. Sí, abracemos a nuestro cónyuge y digámosle que lo queremos, que la queremos, hermano. Y a nuestros hijos igual y a nuestros nietos igual, hermanos. Y digámosle lo importantes que son para nosotros. A Noemí yo se lo digo y ahí está ella. A Josué yo se lo digo y a Pablo también. Estoy orgulloso de ti, le dije a Josué. Cuando se fue a las fuerzas armadas y aunque no se hubiera ido. Yo estoy orgulloso de mis hijos. Digámosle lo, hermanos. Ábrale tu corazón, ábrele tu corazón. Y déjale saber, mi querido hermano, que lo amas y que es importante para ti. Les decía a los hermanos en la escuela dominical, entre hermanos, por eso dice aquí la escritura, hablad verdad cada uno con su prójimo. Cuando abraces a un hermano o a una hermana y le des un beso. Hermanos, yo les digo que los quiero. Yo se los digo, hermanos. Porque yo he enseñado esto desde Raquel hasta Josué, que es el más chiquillo de mis hijos. Yo quiero expresar lo que yo siento. Yo no quiero que mañana se me muera Raquel. Y que yo diga, hermano Juan, ah, y nunca le dije lo importante que era para mí. Ah, y nunca le dije gracias por los hijos que me diste. Ah, y nunca le dije, ya cállate mejor. En vida, hermano. ¿No es cierto? Una palabra que yo uso en los funerales. En vida, hermano. En vida. Cuando la persona se muere, llegan con las coronas, con los grandes ramos de flores. ¿Ya para qué? Aquel está más frío que una paleta, ni sabe, ni siente, ni nada, hermano. Ni te lo va a agradecer. En vida, hermano. Hablad verdad, hermanos. Cuando le des la mano y cuando le des un abrazo a tu hermano en Cristo, dile que lo amas también. Ahora, si no lo amas, no le digas nada. ¿Qué dice la Biblia? Hablad verdad con tu hermano. No mentiras. Ay, soy miembro de la Torre Fuerte. Te amo, hermano. Hace muchos años miré una película, ni sé cómo se llama Jovita. Ay, mi hermano Toledo, también tan al día con las películas viejitas. Pero miraba una película hace cuando yo tenía poquitos años. De Pedro Infante y Luis Aguilar, algo así. La abuela les dice que se abracen porque siempre se andaban peleando. Y la abuela los hace que se abracen. Y cuando se abrazan, uno de ellos dice, cuánto te odio. Por eso el apóstol Pablo dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Amas a tu hermano, díselo. Amas a mi hermano Miguel, cuando le aprietes la mano, dile, te amo en el amor del Señor. O le das un abrazo, dile, te amo en Cristo, hermano Miguel. Y le doy gracias a Dios, que estás aquí con nosotros. Hablad verdad con su hermano. Ahora, tú dices, no, yo no siento eso y voy a ser un hipócrita. Hipócrita. Hipócrita, si se lo digo y lo que sea. Hermano, entonces tienes que despojarte del viejo hombre. ¿Sí o no? Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Te estás engañando tú solo. Algo está mal en ti. Aspecto positivo, tenemos que ir rápido. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Ese es el aspecto positivo. Ahora, el aspecto negativo en el verso 26, hermanos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Pablo, hermanos, reconoce que el cristiano se puede irritar al ser provocado. Por eso no hay que provocarnos, hermanos. Otra vez, Pablo reconoce que el cristiano se puede irritar o se puede enojar, como le quieras decir, al ser provocado. Pero advierte que no se debe de llegar, hermanos, al extremo. Mire, hace tiempo les hablé de esta ilustración. Voy a tratar de acomodarla un poquito aquí. Por esto, mire, eran dos carros, en Modesto, en Series, donde quiera usted, o en Cortazar, que llegaron a la luz, al semáforo. Les tocó la luz roja. Y el que estaba atrás, uno, claro, quedó adelante y otro quedó atrás. El que estaba atrás, hermanos, empezó a pitar y a hacer señas con el dedo. ¿Ok? Imagínese que el que está en el volante del frente es Mikey. ¿Cómo reaccionaría Mikey? O que es Rebeca con su nueva licencia. O que es mi hermano Toledo. O que es mi hermano Jesús. O Carlos. O Sabino. Imagínese que es alguien de ustedes. ¿Cómo reaccionarían? ¿Me quieren decir o no quieren decir? Estás al frente, otro llega atrás y te empieza a pitar y te empieza a hacer señas con el dedo. ¿Cómo reaccionarías tú? Bueno. El de la anécdota reaccionó así. Puros pecadores que hay aquí, por eso nadie quiso decir nada. El de la anécdota, hermanos, reaccionó así. Agarró la cruceta de su carro que traía, Mikey, y se bajó bien enojado. Y fue al chofer del otro carro, hermano Jesús. Y le dijo, pues ¿qué traes? ¿Qué no ves que la luz está en rojo? ¿Estás ciego o qué pasa contigo? Pónganse cada uno de ustedes. ¿Qué palabras usarían? Yo no puedo decir palabras feas, claro. ¿Qué palabras usaría usted? Pero vamos a decir, este hombre llegó así ante el otro chofer. Y el chofer un tanto asustado le dijo, bueno. No, yo solamente estoy haciendo lo que tu sticker dice. ¿Qué decía el sticker? Si amas a Jesús, pita el claxon y dame like. ¿Ya entendieron? ¿El chofer de atrás estaba haciendo algo malo? ¿Qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo, amados hermanos, en cuanto a iraos, pero no pequéis? Podemos ponernos el sticker que ustedes quieran y podemos locirlo muy orgullosos, pero lo estamos viviendo. Aquel traía su sticker, si amas a Jesús, pita el claxon y dame un like. Así dicen, ¿verdad? Con la manita para arriba. Y el del chofer de atrás le pitó porque él amaba al Señor y le estaba haciendo así. Aquel se bajó bien enojado, airaos, pero no pequéis. El apóstol Pablo, hermanos, nos da un margen para enojarnos, si usted quiere. ¿Verdad? Pero el aspecto positivo viene aquí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo, mis amados hermanos, da un margen a enojarse. ¿Quién de nosotros no se ha enojado, hermanos? Si alguien dice que no, pues lo felicito. Hermanos, alguien dijo, el Señor Jesús nunca se ha enojado. Hermanos, el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra se enojó, ¿sí o no? Yo no me imagino, hermanos, al Señor Jesús en el mercado, a mí, en el templo, que lo hicieron un mercado, con un látigo en la mano, sacándolos a los mercaderes de allí. ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Por favor, sálganse, sálganse ya. Se acabó su chance que tuvieron de estar aquí vendiendo, pero por favor, ya fuera. Agarró un látigo, hermanos, y les dijo, ¡fuera! Seguro, igual que yo, levantó la ceja cuando está enojado y dijo, ¡fuera de aquí! Mi casa, casa de oración, será llamada, pero ustedes la han hecho a una cueva de ladrones. Get out. Hasta en inglés les dijo. Así que el apóstol Pablo, hermanos, nos da ese margen y dice, airaos, enójense, it's okay, pero no peguéis. El aspecto positivo, repito, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, sí, hermano, Pablo da un margen en enojarse, pero pone un límite a esa indignación. ¿Cuál es el límite, hermanos? Hablando en cuanto a tiempo, ¿cuál es? Antes de que se meta el sol. ¿Te enojaste? It's okay. ¿Te enojaste con la esposa y se fueron enojados al trabajo? Bueno, de seguro alguien de los dos tuvo la culpa, o los dos tuvieron la culpa, el punto es que están enojados. Airaos, pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y específicamente para los esposos, hermana Sofía. Un gran predicador decía, esto lo que quiere decir es no irnos a dormir con nuestra pareja. Enojados. ¿Y cuántos de nosotros no lo hacemos? Aún siendo cristianos. Y cuando estamos enojados, me volteo para mi lado y jalo la cobija para descobijarla a ella si es friolenta. ¿Sí o no, hermanos? Y ella se voltea para su lado y le jala la cobija para que le dé frío en las patas flacas al marido. Lo azota con el látigo de su indiferencia. Y ahí están muy enojados. Y al otro día, alguien dijo, ay, estoy peleado con mi mujer. Y de repente le sonó el celular. Y lo agarró el teléfono. ¿Y quién es? Es mi esposa. Pues no que están enojados. ¿Qué dice? Nada. ¿No te digo que estamos enojados? No había nada en el mensaje. Airaos, pero no pequéis. ¿Sabe qué, hermano? El apóstol nos alerta y dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Óigalo. Ni deis lugar al diablo. Cuando nos vamos a dormir enojados, estamos, ¿qué? Dándole lugar al diablo. ¿Para qué? Porque en tu mente, tú por tu lado, ella por su lado, están planeando, ¿cómo le haré para que este pague lo que me hizo? Y él, ¿cómo le haré para que esta pague lo que me hizo? Están planeando herirse uno al otro. Al otro día se levanta y se empiezan a gritar, hermanos, y yo busco las palabras más hirientes para ella, y ella busca las palabras más hirientes para mí. Sí o no, hermanos, estamos dándole lugar al diablo. Aspecto negativo, otra vez. Airaos, pero no pequéis. Aspecto positivo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni leis lugar al diablo. Aspecto negativo, rápidamente. El que hurtaba, no hurte más. Algunos efesios, mi querido hermano, hurtaban. Y algunos cristianos en nuestros tiempos, hurtan también. Y cuando yo platicaba con alguien, me decía, ¿sabes? Cuando yo entro a una tienda, siento la necesidad, o tengo la necesidad de robar. A veces me decía, cuando entro, quiero pagar lo que voy a sacar. Pero cuando veo la cola de 3, 4 en la caja, digo, no, pues como que Dios no quiere que pague. El que hurtaba, no hurte más. Si hurtábamos, mi querido hermano, ya no es tiempo de hurtar. ¿Cuál es el aspecto positivo? Si no trabaje. Haciendo con sus manos, dice el apóstol, lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Pablo exhorta, hermanos, a hacer tres cosas. Que trabaje, que haga con sus manos lo que es bueno, y que comparta con los que tiene necesidad. Es lo que exhorta Pablo. Aspecto negativo, hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cristo lo dijo. Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5.22. Cristo también dijo, amados hermanos, escúchelo, esto es interesante. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Escuche que tremendo, hermano Jesús. Porque con tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Lo que hablamos es importante, hermanos. Muy importante. Parece que nadie nos escucha, pero alguien nos está escuchando. Es Dios. Aspecto negativo. Positivo, perdón. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ve? Cuando hablamos, tenemos que hablar con sabiduría, hermanos. Para que la gente que nos esté escuchando, sea bendecida. Primera, en Colosenses 3.16 y 17 dice, La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En la escuela dominicales, les hablé de un refrán. El refrán mexicano dice, piénsalo dos veces. ¿Qué más? Piénsalo dos veces y luego habla, decimos en México. El refrán chino se fue más allá. El refrán chino dice, hermano Toledo, piénsalo dos veces y no digas nada. Aspecto negativo, verso 31, tenemos que terminar. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El texto, amados hermanos, habla de cuatro actitudes negativas que son internas. Amargura, enojo, ira y malicia, que se exteriorizan, amados hermanos, por medio de gritería o maledicencia. De ahí, hermanos, que generalmente, según los estudiosos, la gritería y la maledicencia son exteriorizaciones de estados interiores sumamente negativos. Cuando Daniel es muy gritón, cuando se altera y empieza a gritar, no es buena señal. Aspecto positivo, hermanos, porque ya se me acabó la voz. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. De esta manera, pues, hermanos, la actitud negativa son reemplazadas por la benignidad, la misericordia y el perdón. La fuerza de esta motivación, hermanos, radica en el perdón que Dios nos concedió en Cristo Jesús. Recuerda, cuando de repente ves o escuchas de alguien que no te cae muy bien, o que hizo algo que te lastimó, perdónalo, hermano. Recuerda, recuerda que alguien ya te perdonó a ti todos tus pecados. Y así como Él te perdonó, espera que tú también perdones a los que te ofenden. La nueva vida en Cristo, hermanos, no consiste entonces solamente en cambios externos de nuestras vidas. Sino en manifestaciones internas que se exteriorizan, hermanos, en consecuencias de lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Ojalá, mi amado hermano, que analizando estos pensamientos, analizando nuestra vida, hermanos, podamos ser mejores cristianos cada día. Recuerda, somos nuevas criaturas. Si es que has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Que Dios los bendiga, acuérdense que su pastor los quiere mucho y que siempre ora por ustedes. Para que el Señor nos mantenga fieles, firmes y despojándonos cada día, hermanos, del viejo hombre. Vamos a orar. Querido Señor, venimos ante tu presencia, Padre. Para darte las gracias por la provisión, Señor, que diste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en Él nosotros podemos ser nuevas criaturas. Por eso es, Padre, que decimos que sin Cristo estamos perdidos. Por eso es, Señor, que cantamos y decimos, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Sí, Señor. Estaríamos, como dice tu palabra, todavía hundidos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero gracias, Dios, como siempre decimos, que te plació enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Y gracias, Jesús, porque aceptaste el reto que el Padre te dio. Señor, tú pudiste haberte rehusado y no morir en esa muerte tan horrible como es la cruz, pero por amor lo hiciste. Señor, ahora ayúdanos a entender a nosotros que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Señor, ya no somos del montón, somos alguien creado según Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, con esa capacidad y con esa creencia. No queremos, Señor, ponernos ningún sticker, ni denominacional, Señor, ni de ninguna especie. No queremos gritarle al mundo que somos santos. Enséñanos a vivir en santidad. No queremos gritarle al mundo que por la denominación somos justos. Enséñanos a vivir en justicia, Señor. Padre, llénanos de tu amor. Danos hambre por tu palabra, como siempre te digo. Y permite, Señor, que al meditar en tu libro santo, y miremos, Señor, el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, aprendamos de Él y con su ayuda, Espíritu Santo, nos esforcemos a vivir como nuestro Salvador. No queremos salir de este lugar como entramos, ¿te acuerdas, Señor? No queremos ser los mismos, nunca, nunca, nunca. Que al salir de este lugar, Señor, mis hermanos de León, vayan platicando, Señor, de las verdades hermosas de tu palabra. Que mis hermanos Toledo, Señor, Pablo y Noemí, vayan meditando, Señor, en tu plan para nosotros. Cosas buenas que tienes para nosotros, mi Señor. Si nosotros como padres, Señor, queremos lo mejor para nuestros hijos. Si nosotros siendo pecadores queremos lo mejor para nuestras familias. Cuanto más tú, Señor, nos harás lo mejor y quieres lo mejor para nosotros. De hecho, Señor, moriste en la cruz, Cristo, para que tengamos nueva vida. Enséñanos, Señor, pues, a reconocer, si lo habíamos olvidado, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cámbianos, renuévanos, cambia, Señor, lo negativo que esté en nosotros y danos una mente positiva y un corazón, Señor, que diga sí y amén. Llévanos con tu bendición de este lugar, Padre Santo, y tráenos otra vez el miércoles. Seguimos pidiendo, Señor, por los enfermos de tu iglesia. Que pongas tu mano sanadora sobre ellos, porque nosotros creemos en que tú eres un Dios de sanador. Y te queremos pedir, Señor, que obres en nuestras vidas. Sánanos, te pedimos. Y ayúdanos a vivir como hijos tuyos, como nuevas criaturas. Que mi esposo, que mi esposa, vea ese cambio en mí, en nosotros. Y que diga verdaderamente, este hombre, esta mujer es una nueva criatura. Ayúdanos, te necesitamos. Llévanos con tu bendición, te pedimos. En Cristo nuestro Salvador. Amén.